Moción simple presentada por el señor Edil Gervasio Cedrés para exponer en sala sobre el tema creación del carnet de artesano a nivel departamental y asimismo que nuestra Intendenta lo impulse en el Congreso Nacional de Intendentes para el que mismo tenga reconocimiento y valor en todo el país. Hay repartido. Tiene la palabra el señor Edil Gervasio Cedrés. Muchas gracias señora Presidente. Esta moción de hoy en verdad la baso mucho en la evolución de los últimos tiempos con el tema de los artesanos. Creo que todos hemos visto a lo largo y ancho del país y en cualquier balneario que cuando llegamos una de las cosas que buscamos es la plaza de los artesanos que pasa a ser hasta un atractivo. Pero en los últimos tiempos se ha transformado también en un modo de vida para muchísimas personas, para muchísimas familias. Emprendimientos que han pasado a ser una alternativa de trabajo para muchas personas y familias. Es por eso que yo considero que es necesario seguir colaborando con esa alternativa de trabajo y seguir incluso formalizándola para que las personas puedan llegar a ser verdaderamente una alternativa de trabajo. Mi moción de hoy es simple porque no data de tener que hacer demasiada exposición porque yo considero que casi todos sabemos que generalmente el trabajo del artesano más que nada empieza por una alternativa de sobrevivencia y en muchos casos se va transformando en una alternativa de sobrevivencia que es el recurso para la familia, para sobrevivir, para vivir y en un trabajo que pasa a ser bastante común. Pero necesitan de la ayuda de la sociedad para formalizarse aún un poco más. Necesitan disponer de, como en este caso, un carné que les permita identificarse cada vez que hay algún evento o algún lugar donde ellos puedan trabajar disponer de un carné de presentación y disponer en cada departamento que ya algunos lo tienen, son varios que tienen este carné de artesano que también en nuestro departamento los dispongan y que les sirva de tarjeta de presentación no solo en distintas extrazonas por ejemplo, si son de Ciudad Plata que se puedan presentar en Esilda o que se puedan presentar en Pueblo Nuevo o que puedan interactuar con otros grupos pero que también ese carné le pueda servir a nivel nacional para que cuando van a otro lugar o a otro departamento puedan decir sí, somos artesanos y estamos reconocidos como artesanos. La intención es solicitar a la Dirección de Desarrollo que cree el carné de artesano y que, como dice en la moción comience una política de fomentación entre ellos también para que puedan adherirse al monotributo y de ameritar alguno a otro tipo de tributación que podamos tener, que creo que la Intendencia ya está en ese ámbito que ya está haciendo censos de la cantidad de artesanos que se disponen en el departamento para también trabajar en políticas de desarrollo para ellos. Y la moción creo que data por ahí de poder buscar las fórmulas, de poder colaborar con ellos colaborar con su organización hoy son varias instituciones que hay de estos artesanos, varias agrupaciones tratar de ver si se puede conformar una agrupación que los conforme a todos, que los intere a todos y que de esa manera podamos colaborar en que tengan una mejor distribución de posibilidades ya que por ahí hay en zonas que no existe un tipo de artesanía, pero sí en otras y esa interactuación podría ser muy útil para ellos y podría ser una importante alternativa de trabajo para los tiempos que vienen. Por lo tanto, yo voy a pedir que se lea la moción que creo que es simple, pero me faltó el tema de que solicitar al Congreso de Intendentes la posibilidad de que el carnet se transforme a nivel nacional. Que quisiera agregarlo de que la posibilidad de que en el Congreso de Intendentes se pueda elaborar que ese carnet sea nacional. Gracias. 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 Gracias.